En esta oportunidad les traje el tema de clasificación de la materia para poder recapitular lo que dejamos incompleto en el epítulo anterior. En el tema anterior nosotros vimos que podíamos clasificar a la materia de dos formas, como materia concentrada o localizada, que la vamos a conocer como sustancias, o también la podíamos entender como materia no localizada o dispersa, que la íbamos a comprender como los campos, y ejemplo de ello tendríamos al campo gravitatorio o al campo electromagnético. Pero cuando nosotros hablamos de las sustancias, de los cuerpos, recordando que los cuerpos eran aquellas porciones limitadas de materia concentrada, que existían, ¿cierto?, en el espacio. Cuando hablemos de estas sustancias, nosotros vamos a tener dos clasificaciones. Vamos a tener a las sustancias simples y a las sustancias compuestas. Pero antes de esto, tienes que recordar, y te lo voy a repetir mil veces, la sustancia es una porción de materia formada por unidades estructurales iguales que tienen propiedades iguales. No te vayas a olvidar de eso. Entonces, las sustancias simples las vamos a conocer como los elementos químicos. Y aquí vamos a tener ejemplos como el oro, como el cobre, como la plata, como el grafito, como el diamante. Son expresiones puras de elementos químicos que podemos encontrar en la naturaleza. Pero también en la naturaleza te cuento, y esto lo vamos a tener muy claro con el tema de estequiometría, balanceo de ecuaciones y todo esto de reacciones. Así que necesito que prestes atención en este mismo momento. Es que los elementos químicos también los vamos a encontrar en formas naturales como diatómicos. Esto quiere decir que existen en la naturaleza de esta forma, como te lo estoy poniendo en la pizarra. El flúor no va a existir monoatómicamente, va a existir como flúor 2. El oxígeno no va a existir monoatómicamente. Es más, existe triatómicamente. Existe como el oxígeno, el O2, el oxígeno molecular, o como el ozono, el O3. Pero no existe como O1. Lo mismo con el cloro, no existe cloro 1, existe el cloro diatómico, que lo podemos encontrar por ejemplo en gases, soluciones acuosas y diferentes formas en la naturaleza. Y el yodo, el bromo, el nitrógeno y el hidrógeno. No te lo he puesto aquí, pero recuerda que el hidrógeno también es diatómico. Estos de aquí se les va a conocer como los elementos diatómicos. Así se los encuentra en la naturaleza. Debes acordarte de esto, por favor. Entonces bien, ahora nosotros tendremos a las sustancias compuestas o a los compuestos químicos, que podemos encontrar de dos formas. Vienen siendo aquellas sustancias que se van a llamar compuestos orgánicos, o sea, los que tengan enlaces carbono-carbono, y los compuestos inorgánicos, o sea, los que no tengan estos enlaces carbono-carbono. Los compuestos orgánicos van a ser ejemplo en los casos de alcoholes, en los casos de éteres, en los casos de azúcares, por ejemplo. Ahí es donde vamos a encontrar nosotros a los compuestos orgánicos, los compuestos con enlaces carbono-carbono. E inorgánicos vamos a encontrar casos como el agua, o como las sales, o como los ácidos inorgánicos, tal como sería el ácido fluorídrico, el diorídrico, o el sulfúrico. Bien, entonces esto vendría siendo las sustancias compuestas. Esto vendría siendo las sustancias simples. Espero que quede muy clara esta diferencia, porque ahora mismo vamos a pensar en qué pasaría si unimos sustancias. Sabemos que las sustancias siguen siendo sustancias, aún estén mezcladas. ¿Pero por qué? Porque mantienen sus propiedades iguales. Te lo estoy repitiendo ya dos veces. Mantienen las propiedades iguales. Esto quiere decir que aún así yo las mezcle, van a seguir siendo agua y va a seguir siendo alcohol. Va a seguir siendo agua y va a seguir siendo aceite. Pero vamos a distinguir fases entre ellos. Entonces, si yo distingo una sola fase, quiere decir que eso va a ser homogéneo. Y si yo distingo, digamos, dos fases a más, se le va a llamar nuestra heterogénea. Entonces, esta diferencia se da por la distinción que hay en las fases. Ahora, estas van a seguir siendo las mismas sustancias. Y las podemos separar, sí, las podemos separar con métodos físicos como químicos. Por ejemplo, al aceite y al agua, yo los puedo separar perfectamente por métodos físicos. Ya que con la diferencia de densidades, sabremos que uno se va al fondo y el otro queda arriba. Simplemente puedo decantarlo y succionar el que esté arriba. Entonces, ahora, si yo tengo este caso de una sola fase, también puedo separarlo con un método físico que sería jugar con los puntos de ebullición. Yo puedo jugar con los puntos de ebullición, calentar esta mezcla. Y yo voy a saber que el alcohol se va a evaporar antes de que se evapore el agua. Justamente a este proceso se le va a llamar destilación. ¿Ok? Que esto lo vemos en los alcoholes. Vamos a tener un ejemplo de esto en uno de los laboratorios que tengamos en este canal. Así que te invito a que te suscribas al canal y estés atento, activando la campanita, para ver todos los procesos de laboratorio que vamos a tener, tanto en anatomía, como en biología, como en química y como en física. No sé por qué fue eso. Entonces, ahora tú te estarás preguntando, pero Dylan, ¿qué rayos es una fase? Porque no me queda muy claro eso. Para esto, pensando en ti, te puse un ejemplo aquí. Entonces, yo te voy a decir que este sistema de aquí es un sistema difásico ternario. Dylan, ¿por qué es un sistema difásico ternario? Mira aquí, el tetracloruro de carbono está en la parte de arriba. Es la parte oscurita. Y el agua y el cloruro de sodio, que es la sal, se van a mezclar, haciendo una mezcla homogénea. Pero son heterogéneas al tetracloruro de carbono. Entonces, yo voy a decir que es difásico porque hay dos diferencias. ¿No? La que está arriba y la que está abajo. Dos fases. ¿Ok? Dos fases. Las fases son aquellas porciones de materia que tienen todas sus propiedades iguales en toda su extensión de masa. Y vamos a decir que el sistema es ternario porque hay tres componentes que constituyen la mezcla. Que vienen siendo el tetracloruro de carbono, componente 1, el agua, componente 2, y el cloruro de sodio, componente 3. Tres componentes que constituyen esta mezcla. Por eso decimos que es un sistema difásico ternario. Entonces, nosotros vamos a poder decir además que este sistema es un sistema pentaconstituido. Y esto quiere decir, esto quiere darnos a entender que está constituido por cinco átomos diferentes. Como el carbono, como el cloro, como el hidrógeno, el oxígeno o el sodio. Cinco átomos que forman nuestro sistema difásico ternario. En resumen, nosotros podemos encontrar la materia clasificada tanto como sustancias, que son sus formas puras, sus formas con propiedades similares en toda la extensión, y también como mezclas. Esa es la clasificación notaria de la materia concentrada. O sea, lo que nosotros entendemos como cuerpos. Bien, entonces, y de esto vamos a rescatar que podemos ponerle nombres a estos sistemas de mezcla. Tales como difásico, trifásico, ternario, cuaternario. Y eso es lo que hemos tocado en esta clase de hoy. Si te ha gustado el video, por favor recuerda darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Y coméntanos, ¿cuáles son las dudas que te han quedado a lo largo de estas clases que estamos dando? No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, para todas las clases resumidas que estamos subiendo. En Spotify, para todos los podcasts estudiantiles que te pueden servir y te pueden aconsejar estos tips. O TikTok, en donde estamos subiendo pequeñas clases resúmenes para que les pueda sacar el mayor provecho. Y nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias!